¿Sabías que esa Grupo EPM implementa el proyecto de facturación en sitio en la provincia de Mares? Facturación en sitio, FENS, es una estrategia que la compañía ha desarrollado con el fin de poder afianzar lazos de confianza y cercanía con sus clientes y usuarios. Para ello, gestores sociales realizan previamente reuniones con la comunidad. Pero, ¿cómo desarrollan esas reuniones? Venimos desarrollando una serie de actividades de socialización que le permita al cliente final, ubicado en los centros poblados y ubicado en la zona rural de toda la provincia de Mares, para que conozcan la propuesta. El trabajo de los líderes comunales ha sido fundamental para socializar esta estrategia con las comunidades y construir una relación transparente. ¿Y qué opinan los usuarios de este mecanismo? Los usuarios estaban muy satisfechos con este tipo de servicios porque en ocasiones veían muy lejana a la empresa porque, obviamente, el no contar con una facturación a tiempo o el no poder contar con un registro de sus consumos, para ellos era bastante difícil. La gente ha entendido y comprendido que esto es un beneficio, sobre todo para el tema que tiene que ver con el servicio al cliente. Pero, ¿qué impacto ha tenido en las comunidades esta iniciativa? Poder llegar a los hogares, hacer una facturación en línea y estar en el sitio, nos ha permitido que algunos de esos indicadores que se nos estaban afectando por no poder hacer estas facturaciones, se nos estén mejorando con este nuevo proyecto. A través de esta iniciativa, ESA, Grupo EPM, brinda un mejor servicio a sus clientes y usuarios. Esta estrategia comercial se implementará primero en los municipios de Cimitarra, Landazuri y Puerto Parra. ¿A que ESA no te la sabías?